chicos bienvenidos bienvenidos a mi canal soy Eugenia Molina si es la primera vez que me visitas este es un canal de moda de tendencias y muchas cosas más pero hoy como muchos saben muchos de los que me siguen y si tú eres nuevo en este canal te cuento que hace poco día luz a mi primera bebé así que me han preguntado muchas cosas acerca de ciertos productos que he estado utilizando y que yo pudiera ya de por sí recomendarles y hoy voy a hablarles del biberón muchas veces creemos que el tema del biberón es súper fácil como que con cualquier biberón o con cualquier tetero como le llamamos en venezuela es suficiente pero resulta que cada bebé tiene necesidades específicas distintas y pues lo que hay es que saber o ir intentando a ver cuál es el biberón ideal más o menos para contarles mi historia siempre había escuchado de Dr. Brown y Avent eran como que los biberones que me venían a la mente porque todo el mundo los menciona y yo dije bueno no listo le compré Dr. Brown porque me habían dicho que tenía este sistema de reducción de cólicos y que era muy bueno y de hecho lo es porque muchas personas dicen que es muy es un biberón grandioso sin embargo recuerdo una oportunidad cuando lo fui a comprar veía tantas marcas que yo decía porque existen tantas marcas y al final todo el mundo se va por Dr. Brown y por Avent y las demás como que quién las compra y cuando veía los precios me daba cuenta que no necesariamente las otras marcas son más económicas de hecho hay unos que eran hasta más costosos y yo decía como que guau así los venderán entonces bueno lo cierto es que mi bebé comenzó con Dr. Brown sin embargo ella sufrió de reflujo y la llevamos al pediatra y todo lo demás entonces el pediatra como que le mandó su medicamento bueno le mandó un alimento ¿no? para compensar un poco y mejorar el reflujo resulta que teníamos que agregar un alimento un cereal de arroz a la leche materna o a la fórmula en este caso también lo cierto es que los biberones de Dr. Brown no me funcionaron porque yo le colocaba la tetina lo que llevamos nosotros chupa número uno la número dos entonces no la número uno o sea imposible que pasara la leche por allí la número dos igual tampoco como que le pasaba una onza y ya se trancaba y la tres era muy rápida entonces después de tanta frustración como que ahora que hago leí por eso hago este vídeo porque yo vi muchos vídeos veía los reviews que hacen en amazon que hacen en muchas tiendas como para saber cómo lidiar con este problema entonces muchas personas recomendaban el Tommy Tipeee que es especial para fórmulas o más gruesas o fórmulas gruesas con cereal y lo compré pues desesperada yo dije bueno esto es lo que la va a ayudar y tal y me parece un biberón espectacular muy bonito de verdad que no lo descarto ya les voy a decir qué pasó con este biberón muy bonito me encanta la forma de la tetina de hecho dicen que simula precisamente el pecho de la mamá una angustia que tenía era precisamente que la bebé en mi caso yo estoy trabajando entonces tengo que darle el biberón y pues nada pasó prácticamente todo el día sin ella pegada a mi pecho entonces mi miedo era como que se acostumbrara más al biberón y no tuviera un buen agarre porque está muy chiquita sin embargo este tetero no me sirvió este biberón yo digo tetero pero creo que en venezuela somos los únicos que decimos tetero entonces voy a decir biberón esta o esta botella y no le sirvió porque dice que es para seis meses pero este la tetina de esta botella es lo que llaman la forma de ye que es precisamente para para líquidos o para fórmulas muy gruesas en este caso como estamos mezclando con el cereal pero era imposible y esta marca o este tipo de botellas no vienen en un menor menor mes o sea como que el único que viene es de seis meses en adelante entonces es imposible que le pasar lo cierto es que no le voy a decir si me funciona o no porque le pasaba muy rápido y está muy chiquita y necesita una tetina un poquito menos abierta pero estuve leyendo preguntando a varios amigos y vi con este jamás yo hubiese pensado que mi bebé se iba a quedar bueno y como les contaba vi con el playtex muchas personas lo recomendaban y yo dije bueno jamás a mí se hubiese ocurrido por eso quise hacer este review porque a lo mejor les pasa como a mí como que sienten que si no es Dr. Brown no van a conseguir otro biberón y resulta que éste ha sido el biberón que más me ha ayudado que más ha ayudado a la bebé tiene una forma espectacular es el playtex ventaer tienen que buscarlo así vent aire ventaer y tiene esta forma particular que es lo que hace que ayude a la reducción de cólicos en el bebé porque la bebé se buchaba demasiado o sea era como que después de una toma casi que lo botaba todo pero era de verdad o sea literal vómito y era desesperante así que este ha sido el mejor biberón a ella le encanta le ha ido muy bien esto tiene una válvula en el fondo que hace que todo el aire se mantenga en la parte de arriba y no toque la leche o no toque la sustancia del líquido y por lo tanto eso hace que lo que ella se beba no no contenga ese aire que causa los gases no les puedo decir como que es el súper milagro pero si redujo muchísimo créanme yo creo que más de un 85 por ciento de cólico y le ha ido súper bien con este tetero con esta tetina con esta botella la tetina es espectacular a mí me encanta porque simula mucho el pecho y no he tenido ningún problema con el agarre en cambio con el doctor brown la tetina es más chiquita aunque yo creo que sacaron una versión como ésta pero la versión original o tradicional sí sentía que ya le estaba costando mucho el agarre pero con este esta botella de verdad que es espectacular así que ya lo saben si ustedes llegan a pasar por esto su debería sufrir de cólico de reflujo les recomiendo que usen este biberón pero es el que tiene la forma esta forma un tanto curveada porque esta es la que le ayuda a calmar todos esos problemas en el estómago el reflujo y todo eso así que está realmente esta es mi recomendación para ustedes lo pueden conseguir en amazon yo lo voy a dejar el link acá en la descripción y luego cuando pienso esperar hasta los seis meses para ver qué tal me va con este pero por ahora de verdad que le ha ido súper bien con el platex el precio es exagerado o sea no es para nada diferente yo creo que de hecho me parece que es como un dólar más que el doctor brown y la venta así que ni siquiera es más económico pero tampoco es tan excesivamente costoso así que bueno esta era mi recomendación aquí dice que ayuda a prevenir los gases el spirit up que es como el buche y la fácil es que cuando ellos están así como que muy llorosos que les duele se lloran de gases y lloran demasiado así que es mi recomendación comentenme o déjenme sus comentarios sus opiniones si los han probado si les ha ido bien o quizás no para que pues hagamos está este conversatorio este conversatorio o nos ayudemos unas a otras se les quiere mucho es primera vez que es un vídeo así que de cosas de que no tiene que ver con moda y estilo de no déjenme saber si les gusta este tipo de vídeo y bueno nos vemos en la próxima chao chao y y y y y y